La vida siempre es buena, tiene que saber que no es así, que en la vida es un momento humano, hay que vivirla toda, y el tiempo de la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que a más tiempo voy a la cara, y todo cambia, no hay que llorar, y que la vida es un carácter, que en la vida yo viviré cantando.